Música Diez de la mañana, 40 minutos. Seguimos en más positivo nuestro segundo bloque. Tenemos ya nuestra invitada instalada, Seremi de Medio Ambiente. Daniela de la Jara nos acompaña en esta mañana porque vamos a tocar varios temas. Uno de ellos de algo que se nos viene ya cuando entra el otoño. Todavía no nos afecta, pero está enfocado en lo que son los humos visibles. Esto que finalmente aqueja en época de invierno por el uso de chimenea. De eso y más vamos a conversar con la Seremi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Matías. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Cuéntenos respecto a esta... Hay un anteproyecto que busca sancionar a estos humos visibles en época de invierno. Que se suelen dar con mayor frecuencia por el uso de calefactor, en este caso a combustión lenta. Que es algo que también se ha tratado de ir cambiando con el paso de los años. Se busca ya como finalidad tener ya lo que ir avanzando en lo que es la calefacción eléctrica o apeles. Ah, sí, bueno. Ya lo sabemos. Estamos terminando la época de calores, verano, no es verdad. Y nos preparamos para el invierno, los fríos. ¿Y qué significa para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente? Primero, reiterar a la ciudadanía nuestras recomendaciones para el uso correcto de la leña. Y ya que tú hablabas del humo visible, porque en los planes de descontaminación, que son los instrumentos que como Ministerio del Medio Ambiente se emplean para lograr descontaminar nuestras ciudades, se habla de humo visible. No se habla, por ejemplo, de la contaminación en general, sino que muy concreto, el humo visible. Este humo oscuro no es verdad que sale de las chimeneas. Bueno, estamos trabajando, ya lo hemos mencionado, en un gran plan de descontaminación para todo el Valle Central de la región del Maule, desde Teno hasta Parral. Este plan va a incluir a las 20 comunas de 30. Va a ser el plan de descontaminación más grande, el más ambicioso de todo el país. ¿Por qué? Porque en nuestra región del Maule hay altas tasas de contaminación atmosférica producto de la combustión de la leña. Y es por eso que, tal como tú mencionabas, ahora fines de marzo, el 30 de marzo y el 1 de abril, respectivamente, comienzan a regir los planes de descontaminación que actualmente están vigentes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque en la región algunas comunas están reguladas y otras no. Por eso es que, como Ministerio, estamos trabajando para avanzar en las 20 comunas. Ahora bien, las recomendaciones son bastante fáciles de que las personas las puedan también realizar en su casa. Primero es que podamos trabajar, en estos tiempos todavía que no llega la lluvia, en proteger y hacer más impermeable nuestra vivienda. Proteger las ventanas, las puertas, porque eso también colabora a mantener el calor dentro del hogar. Y esto, Matías, tú sabes, nuestra región es una región de altos y bajos. Pasamos de extremos calores también a extremos fríos. Por lo tanto, todos los cuidados asociados al verano, a los incendios forestales, que también son una preocupación muy importante, ahora se trasladan a cuidar la calidad del aire. Y eso es muy relevante porque tiene un impacto directo a la salud de las personas. No olvidemos que esta regulación es para proteger la vida y la salud de todas las personas. Además, que ya se sabe que también estos humos visibles, esta contaminación, este humo negro, también contribuye a empeorar o a maximizar los efectos del cambio climático. Es por eso que todas estas medidas, como Ministerio del Medio Ambiente, son integrales. Una tiene que ver con la otra, siempre, porque en la naturaleza todo está integrado, además. Seremi, creo que fue el año pasado, ya no recuerdo, cuando conversamos respecto a cómo se medía también la calidad del aire. Que habían estaciones en distintas zonas de la región para medirla. En Linares había uno, si no me equivoco. Así es. Estaban por provincia, ¿no? Estaban en comunas, ¿sí? Tenemos cinco estaciones en la región del Maule para monitorear la calidad del aire. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Evidentemente, su importancia resalta más en la época de invierno, porque es la época en la que vamos monitoreando, ¿no es cierto? Ahí el material particulado 2.5, que es el más fino y el más peligroso para la salud, porque ingresa directamente a nuestro torrente sanguíneo, es importante, ¿ya? Pero también el material particulado número 10, que es un poquito más grande, que también genera evidentes impactos a la salud. Pero reiteramos que las partículas más finas son las más peligrosas, porque definitivamente ingresan mientras respiramos. Por lo tanto, la época de invierno es una época donde tenemos que poner atención y tenemos esta red de monitoreo, la que será ampliada, por supuesto, cuando logremos tener un plan de descontaminación para todo el Valle Central. Nuestra meta es crear, evidentemente, contar con mayores estaciones, porque eso también nos permite tener los datos para verificar, bueno, cómo se va impactando entonces la calidad de vida y la salud de las personas, efectivamente. Ceremi, vamos a cambiar de tema ahora respecto a lo que es este anteproyecto del reglamento de la ley 21.368, respecto a los plásticos, a los plásticos de un solo uso, ¿no? Sí. De vez en cuando también se hacen fiscalizaciones. Creo que acá en San Javier el año pasado se llevó a cabo uno en lo que eran locales de comida principalmente, porque igual están estos recipientes que se entregan y que no son reciclables, que siguen siendo de plástico. ¿Cómo se va avanzando en esa materia también? Bueno, la ley de plásticos de un solo uso también es una normativa progresiva, es una normativa que pretende justamente evitar que utilicemos más plástico del que ya estamos utilizando, para eso generando distintas normas. El anteproyecto que estamos trabajando hoy como ministerio tiene que ver con porcentajes en relación a la materialidad de los plásticos. No todos los plásticos son iguales, ¿ya? Este es un tema también muy técnico. No todos son iguales, no todos tienen la misma... demoran el mismo tiempo en degradarse, ¿ya? Hay unos que son biodegradables, y por lo tanto el reglamento lo que pretende ahora trabajar desde lo técnico es ¿qué plásticos vamos a regular? Es un reglamento, ¿ya? La ley establece, como tú lo mencionabas, una prohibición de utilizar plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son? Para que nos podamos familiarizar con los conceptos también. Todos los plásticos que se usan una sola vez y que se desechan, ¿ya? Por ejemplo, los vasos plásticos, los cubiertos de plástico, los platos, ¿no es verdad? En general tienen que ver con los lugares donde se ofrecen alimentos, ¿ya? La ley establece que en todo establecimiento para el consumo en el local debe hacerse con implementos que no sean de un solo uso. Es decir, y muy concretamente, que si vamos a almorzar a un restaurante o a un patio de comida, donde sea, nos tienen que poner los cubiertos de metal, ¿ya? Un plato de losa, bueno, algo que no vaya a desecharse de inmediato. Ahora, para regular todos los alimentos que se venden en delivery o para llevar, ahí es donde está la prohibición. Tenemos que avanzar y muchos locales comerciales, lo verificamos acá en San Javier, ya comenzaron esa transición para ofrecer sus productos en otros materiales. sean de cartón, hay algunos que también derivan del maíz, polímeros diferentes, hay distintas materialidades, ¿ya? Eso es la ley. Los reglamentos lo que hacen es hacer más específico todavía la regulación, ¿bien? Por lo tanto, ¿qué tipos de plásticos, qué porcentajes pueden ser es lo que estamos hoy consultando en este proceso de participación ciudadana? Esto quiere decir que cualquier persona de la sociedad civil, del mundo académico, puede incorporar antecedentes técnicos respecto, por ejemplo, de que hay tal elemento, una enzima, por ejemplo, que puede degradar rápidamente ciertos plásticos. Información relativa a cómo tratar estos plásticos. Van a ser recibidos y van a ser tomados en cuenta para elaborar el reglamento, ¿ya? En esta materia, en materia de plásticos, es importante tener en cuenta que es una de las crisis mundiales que estamos atravesando como humanidad, ¿ya? La cantidad de contaminación por plástico es abrumadora, incluso en nuestro océano Pacífico ya hay un continente que se ha formado por las distintas mareas completamente de plásticos, ¿ya? Los plásticos, en su estado más natural, tardan entre 700 y 1300 años en degradarse, ¿ya? Por eso es grave la situación. Por eso, si vamos a usar un vaso plástico y lo vamos a tirar a la basura y va a llegar al relleno sanitario, bueno, va a estar ahí mínimo 700 años. Por eso, como país, debemos avanzar en normativas como esta, ¿ya? Son progresivas porque la ley establece que al año 2015 el 15% de todos los plásticos que se generen en nuestro país deben estar incluidos en esta forma de reciclaje, ¿ya? Es progresiva porque también los distintos actores de la industria y el comercio también tienen que acomodar sus procesos industriales e incluso de la cadena productiva para poder sumarse a este desafío. Es un desafío que, como Estado, asumimos que debe ser tomado con la colaboración y la participación de los actores privados, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir, dado que la urgencia es tan grande, podríamos hacerlo muy rápido. Quisiéramos que fuera más rápido, pero la verdad es que en este proceso hay acuerdos también para que la industria se ponga a tono con la altura de este desafío. Y me recuerda que cuando comenzó a aplicarse la ley, bueno, hubo una marcha blanca también respecto a lo que era la entrega de bolsas en el área comercio, que también ya eso se, digamos, se eliminó, ¿no? Está, digamos, sancionado, si en este caso se sorprende en un comercio entregando los productos con algún tipo de estas bolsas plásticas. Y que ahí también se apelaba mucho, y respecto también a los actores que usted mencionó, a la industria, pero también las personas en su conjunto, ¿no? El andar portando estas bolsas que son reutilizables, ¿no? Que son de TNT, muchas de ellas. Pero igual hay gente, quizás la más antigua, que todavía tiene cierto apego con las bolsas plásticas que las siguen exigiendo en los comercios. ¿Cómo se trabaja con ellos? Quizás ya la gente más joven, que ya está más al tanto, ya anda quizás portando alguna bolsa en su mochila, en caso de tener alguna compra express. Bueno, ¿a quién nos le ha pasado? A yo misma a veces pasamos a comprar algo rápido y, bueno, tenemos que guardarlo en la cartera, en el bolsillo. Sí, puede generar una incomodidad inicial, pero, Matías, nosotros estamos apostando también al cambio cultural. Para avanzar en estos temas tenemos que avanzar en un cambio de conciencia, en darnos cuenta de que esa bolsa va a estar, ya les mencioné, de 700 años dando vueltas. Por lo tanto, no va a desaparecer. Se va a transformar en un microplástico, que ya sabemos también, la ciencia lo ha confirmado, genera problemas para la salud, y ni siquiera para el ser humano, sino también pensemos para el resto de la vida. Por supuesto, los microplásticos llegan al mar. En el mar son parte de la cadena trófica, ¿no es cierto? Nosotros nos comemos también muchos productos del mar, pero también contaminan, generan, pensemos que son micropartículas que se van juntando una a una y, bueno, van transformándose en una estructura. Muchas de ellas impiden, por ejemplo, la fotosíntesis de una alga. Ya estamos hablando de cosas que quizás no podemos imaginarnos cuando vamos a comprar algo. Pero es importante que podamos ir avanzando con mucho refuerzo, con conciencia, de que nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de nuestra vida. Es lo mismo que hablábamos de la calidad del aire. Es evidente que la calidad del aire, si hay un área contaminada, va a impactar a las personas que viven ahí. Pero también tienen un impacto a propósito del cambio climático, del aumento de las temperaturas. Entonces, en general, y ese es el problema y el drama de los temas medioambientales, es que cada acción tiene una repercusión mucho más grande de lo que muchas veces las personas tienen en cuenta en su día a día. Ese es nuestro esfuerzo. Por eso el trabajo se realiza muy cercanamente con los municipios. Bien, acá la Municipalidad de San Javier nos ha acompañado en las distintas fiscalizaciones que se han realizado. La fiscalización concretamente le compete a los municipios. Bien, nuestro ministerio obviamente es el encargado de crear la normativa, de generar las condiciones para comunicarla a toda la ciudadanía, pero quien la fiscaliza son los municipios. Por lo tanto, ahí también tenemos una relación muy cercana con ellos. Y en este caso, por ejemplo, los puntos de reciclaje también dependen de los municipios, porque sabemos que gran parte de estos puntos de reciclaje que se instalan en algunas comunas son también financiados con fondos del gobierno regional. ¿Qué ocurre? Que al menos en Linares gran parte de estos puntos de reciclaje, ya sea de plástico, de cartón, han ido desapareciendo. ¿Qué ocurre ahí en ese sentido? ¿Es por parte del municipio? Sí, el tema de la basura, propiamente tal, o la recolección de basura, es un tema que le cabe completamente a las municipalidades. Bien, eso es así, lo establece la ley, ellos tienen, y de hecho son los que contratan los servicios de recolección muchas veces. ¿Ya se licitan por un periodo de año? Se licitan, tienen un costo elevado, además sabemos que ahora que muchas personas se han ido a vivir a la ruralidad o a lugares más alejados de los núcleos urbanos, bueno, se va generando basura en esos lugares y los municipios no siempre tuvieron en cuenta tener un servicio de recolección en ese sector. Eso lo hemos visto, está ocurriendo acá en la región y en otros lugares del país. Por eso es tan importante que como país avancemos en, por ejemplo, la estrategia de reciclaje de residuos orgánicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro basurero está compuesto más de la mitad de residuos vegetales. Cáscara de tomate, de huevo, no es verdad, las hojas de lechuga. Bueno, esos elementos no son basura, son orgánicos, se pueden volver a reutilizar. Entonces, por eso nuevamente volvemos, acá en medio ambiente todas las medidas deben ser conjuntas y sinérgicas. ¿Ya? Si vamos a una casa y podemos ir demostrando que en realidad usted sacaba sí una bolsa de basura todos los días, pero gracias a que ha logrado ir reciclando sus orgánicos, ¿ya? En realidad está sacando una bolsa de basura a la semana. Eso lo hemos visto. Bueno, eso genera obviamente un impacto a la hora de los servicios de recolección, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo nos vuelve el sentido de utilizar aquellos que considerábamos residuos, ¿no es cierto? Y que tienen una nueva vida. Acá en San Javier, la municipalidad a propósito de esto, postuló al fondo para el reciclaje con nuestro ministerio y se ganó el financiamiento para entregarle vermicomposteras a más de 100 familias de la comuna. Que lo conversamos en su última visita y que justamente iba a esa actividad posteriormente. ¿Cómo ha ido avanzando? Muy bien. Las personas que postularon, porque aquí también la municipalidad tuvo un acierto a nuestro juicio, ¿ya? Ellos ofrecieron esta posibilidad a las distintas familias, ¿ya? De manera de también ahí tomar el peso y el pulso, decir cuántas personas están con ganas de trabajar en esto y que además si tú postulas uno puede imaginarse, ¿no es cierto? Un interés mayor. Bueno, las personas que fuimos a visitar estaban muy contentas, ¿ya? Eran dos dueñas de casa, una emprendedora que tenía un invernadero con plantitas y ella ya tenía sus lechugas todo listo para dárselo a las lombrices, ¿ya? Ella al mismo tiempo decía cuando obtenga el humus, ¿ya? Porque después del proceso de las lombrices, este humus es muy rico, es un fertilizante fantástico para las plantas. Entonces ella, que además tenía su invernadero, estaba feliz porque decía voy a tener aquí para mis plantas, ¿ya? Sin poner químicos, sin nada. La verdad es que es una ventaja por todo. Totalmente natural. La otra vecina que fuimos a visitar también, ella nos contaba que viene de otra región del país y que escuchó esto, dijo, uy, ¿por qué yo no puedo? Tengo un patio, tengo una casa, tengo un espacio para hacerlo. O sea, hemos visto mucho interés en las personas, ¿ya? Y eso es parte también del cambio de conciencia que como ministerio estábamos recién hablando. Es necesario avanzar en este cambio de conciencia. Pero las políticas públicas tienen un sentido también. Si hablamos de reciclaje de orgánicos, ahí estamos en un proceso y esperamos este año tener un avance legislativo importante a la hora de regular de manera obligatoria que en todos los municipios del país se reciben los orgánicos, ¿ya? Y eso es algo que va a estar sucediendo este 2024. Todas las iniciativas que se han hecho hasta ahora son voluntarias. Recordemos que los municipios son los que tienen entonces la potestad de trabajar con la basura, ¿ya? Entonces, un municipio, como la Pintana, que fue ahí muy evidente el avance, de instalar distintos mecanismos y estrategias para recolectar de las viviendas los orgánicos y pasarlos por el proceso de compostaje e incluso después entregar tierra de hoja a sus vecinos, ¿ya? Pero esto es necesario que sea obligatorio. En lo que respecta a los plásticos, que son estas cosas que no se pueden reciclar y que se demoran 700 años y están dando vueltas por todos lados, bueno, nuestra ley establece el punto de partida, ¿no? La prohibición de utilizar plásticos de un solo uso. Necesitamos que llegue un momento de nuestro desarrollo como país en que el plástico que está en circulación siempre se vuelva a reciclar. ¿Y cómo? También es la generación de una industria. Matías, esto es importante. Esto tiene que ver con transformar la forma en la que entendemos la economía también, ¿ya? Para algunos, antaño, el reciclaje era un costo extra, ¿no es cierto? Una carga hay que pagar, otro un tipo especial de recolección, pero la verdad es que es también una forma nueva de hacer un negocio, ¿ya? Y lo hemos visto, tenemos un par de emprendedores acá en nuestra región que han avanzado con el reciclaje, por ejemplo, de los neumáticos, ¿ya? Otros con el reciclaje de los eléctricos y electrónicos, ¿ya? Porque también es importante, cada electrón, cada implemento de artefacto, tu computador, adentro tiene minerales muy importantes, ¿ya? Y que son muy caros. Entonces, hay una industria asociada también a reciclar, a volver a utilizar, que también es parte del cambio cultural que estamos impulsando como gobierno. Que es el llamado también Economía Circular, ¿no? Economía Circular, ese es el nombre. Y que de hecho, el fin de semana se realizó en Talc una feria de reciclaje, donde habían emprendedores que llevaban a cabo sus productos justamente con materiales reciclados, que fue la Plaza de las Heras. Maravillosas iniciativas como esa abundan. Es necesario, ojalá, que los municipios y todos los distintos actores del mundo público comprendan la necesidad de apoyar estas iniciativas. Nuestro ministerio lo realiza, así que cualquier emprendedor o emprendedora en esta materia también puede contactarnos. Estamos abiertos también a ir fortaleciendo y visibilizando estas acciones porque necesitamos contribuir a este cambio cultural. Seremi, para ir concluyendo, también tenemos este árbol, la caja que es de la zona del Maule, que es emblema también del Maule, que está en el escudo de la región, que es el ruil. Cuéntenos respecto a esta especie de arbórea que también está en los escudos de las comunas Empedrado y Curepto. Matías, hemos tocado todos los temas más importantes de nuestro ministerio, desde cambio climático, calidad del aire, la contaminación, y ahora vamos a la biodiversidad. Tú lo mencionas, tenemos el ruil, pero además otros árboles muy importantes para la biodiversidad mundial, que solo existen en nuestra región. Eso es lo primero, son nativos, solo se van acá. Y además son fósiles vivientes. Siempre lo comento cuando estamos en una oportunidad de comunicar. Estos fósiles vivientes se estima que vivieron con los dinosaurios. O sea, imaginémonos la relevancia de convivir, porque están vivos los ruiles, con dinosaurios. Son dinosaurios, pero del mundo vegetal. Y están justamente en las comunas que tú mencionabas, Chanco, Cauquenes, Peyúgue, y están en grave riesgo. Estos árboles tienen un riesgo asociado a que ellos viven en un hábitat más húmedo. Y bueno, ya hemos visto los efectos del cambio climático, han aumentado las temperaturas, hemos tenido muchos años de sequía, y eso ha generado que sus poblaciones hayan disminuido muchísimo. Además, tuvimos tremendos incendios forestales en 2017, que también diezmó muchas poblaciones. Y hoy en día estamos en una situación crítica. Estos árboles están en peligro de extinción. Así de severa es la situación. Como Ministerio, una de nuestras tareas es evitar extinciones. Estábamos hablando de cambio climático, contaminación, pero también una tarea es evitar la pérdida de la vida. Y para eso estamos trabajando en un plan de recuperación, que se llama Plan Recoge Ruil. En este caso, porque es del árbol ruil. ¿En qué consiste? Consiste en establecer una serie de medidas en que los distintos organismos del Estado tienen que realizar acciones concretas. Nuestro ministerio, por ejemplo, ha realizado tareas de catastro y también de viverización, de experimentar en algunas parcelas, plantar los ruiles, ver cómo van creciendo, en fin. Este es un trabajo conjunto, porque lo hemos realizado, evidentemente, con CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente. Y un plan de reforestación, finalmente. Y ojo, que son plantas que les cuesta mucho crecer. Ellos están en extinción, no crecen fácilmente. Tienen unas condiciones que al parecer ahora en nuestra región no les favorecen su crecimiento. Algunas universidades extranjeras, porque mira cómo es la vida, Matías. Muchas veces en el exterior se reconoce el valor que tenemos en nuestro país y en nuestra región. Hay distintas universidades, muy importantes a nivel mundial, que están estudiando el ruil. Porque de los cuatro, noto FAUS, ya el nombre científico, tres están en categoría de extinción y tres están en Chile. Es una situación grave para nuestro país en general. Y en estos estudios se han ido dando cuenta los científicos de que parece que el Maule ya no ofrece las condiciones de vida por las temperaturas, porque se ha ido fraccionando donde ellos están, hay parcelaciones, hay una industria muy cercana, caminos, carreteras. O sea, al parecer, para que pueda sobrevivir, vamos a tener que hacer muestras en Bío Bío, en una región más al sur. ¿Eso qué significa? Significa, primero, darnos cuenta de que las condiciones del Maule ya cambiaron, no son las de antaño. Y eso, bueno, es una verdad científica. Pero también que los esfuerzos para conservar y evitar la extinción de especies requieren también el esfuerzo de otras regiones. O sea, en este caso, la región de Bío Bío, a través de la Universidad de Concepción, ha puesto a disposición un predio para realizar este experimento, para que allá, plantándolo allí, con más humedad, un poquito más helado, más frío, puedan darse las condiciones para que sobreviva la especie. O sea, estamos experimentando en múltiples fórmulas para evitar que se extinga. Así de grave es. Y tenemos nuestro parque, los Ruiles, la reserva, los Ruiles, acá en nuestra región. También invito a las personas que nos están escuchando hoy día que puedan visitar este espacio para maravillarse con este dinosaurio viviente, para también sentir que somos parte de este proceso, de este desafío. Como humanidad, tenemos un rol importante que cumplir. Nosotros vivimos un periodo de tiempo muy poquito. Estos árboles llevan 10.000 años. ¿Nosotros cuántos estamos? Bueno, con suerte llegamos, no sé, la expectativa de vida es muy, muy menor. Pero en este paso es importante, Matías, tener conciencia del lugar donde habitamos y de lo que podemos hacer para mejorar nuestro planeta. Sí, y es parte también de cómo también va cambiando la biodiversidad en la región. Es lamentable. Es lamentable, pero esto nos da cuenta de algo. Las temperaturas han cambiado, hay menos humedad. Bueno, no es solamente que hace más calor y más frío. Están menos marcadas las estaciones. Otoño y primavera prácticamente son parte de un verano más extenso, un invierno más extenso. Justamente los fenómenos extremos, inundaciones, que llueve mucho en muy poco tiempo. Eso también cambia los cultivos. También tenemos cultivos que son propios del maule que se están haciendo en la región de Aysén. O sea, estamos viendo cambios que están ocurriendo ahora y que si nosotros no nos adaptamos o no mitigamos, bueno, vamos a ser también víctimas de este proceso. Y aquí lo último, Matías, a propósito de cambio climático. El día 13 de marzo a las 5 de la tarde vamos a llevar a cabo nuestro taller de la provincia de Linares en la delegación presidencial provincial que está ahí en la Plaza de Armas. Nuestro taller para el Plan Regional de Cambio Climático. Lo estamos creando, lo hemos dicho en varias oportunidades. Lo vamos a terminar en octubre, pero este proceso es con la ciudadanía. Por lo tanto, invitamos a todas las personas, organizaciones, que tengan algo que opinar, alguna idea que ofrecer, algún punto que quieran relevar. Vamos a estar allí, insisto, el 13 de marzo a las 5 de la tarde en la delegación presidencial de Linares. Miércoles 13. Miércoles 13. Próxima semana, entonces. La próxima semana. Los esperamos a todos. Por parte de la Ceremi de Medio Ambiente, Daniela de la Jara. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Nosotros, siendo las 11 con 9 minutos, vamos al corte comercial. Vamos a tener la revisión de la prensa regional en el siguiente bloque. Así que los esperamos. Sigan la sintonía de Canal 30. Más en留言. ¡ scholarsas al canal 30. Todo어난 está muy arriba. Vasalapaiterえーp. Vamos a tener la revisión de la transmisión. Más en Ampluña.